Yo quiero cantarle a mi Santander Tierra majestuosa que me vio nacer Allá al Chicamocha, parque natural Al Gran Magdalena y a mi Guaranta La tierra del Fonse y el Gallineral El socorro cuna de la libertad Tierra campesina llena de folclor Donde ruiseñores cantan al amor Donde ruiseñores cantan al amor Amo a mi tierra, soy comunero Vivo orgulloso de mi región De los perracos y los guerreros Soy raza guane, santandereano de corazón Mi Bucaramanga Florida y Giron, Barranca Bermeja La hija del sol Soto Norte clama por el Santo Urbán Y en Vélez el lindo Puente Nacional Hoy quiero cantarle a mi Santander A García Rovira, la de San Andrés Canto a Zapatoca mi primer amor Donde el cielo muestra su mejor color Donde el cielo muestra su mejor color Amo a mi tierra, soy comunero Vivo orgulloso de mi región De los perracos y los guerreros Soy raza guane, santandereano de corazón Soy raza guane, santandereano de corazón Soy raza guane, santandereano de corazón Soy raza guane, santandereano de corazón